La que estás Claudia de Andrade o sos Yuri y ahora Yo me llamo Yuri Y la dos cosas La dos cosas Dos cosas Yo soy vos, sos Claudia y a veces Yuri Sí, a mí mismo ¿Qué presentaste esta noche aquí en el Lomo Dorado? Hoy presenté el show de Yuri ¿Te sumó mucho lo de Yuri laboralmente? La verdad que sí, bastante, más para estos eventos Me ayudó a salir adelante con mi familia hasta ahorita ¿Cuándo habías empezado los medios y cómo? En el 2010, como con el quita Y bueno Como conejita, después te fuiste a los reality de televisión O sea, hiciste de todo Buscaste la forma de salir adelante Me dijiste que le mantenía a tu familia gracias a eso Claro, y ya, por suerte, tengo mucho trabajo Cantando, bailando, despilando No hay así trabajo que me falta, o sea ¿Y cómo está ese corazoncito? Con dos cuentos de la persona indicada Yo me enamoraba de alguien que no morre por día, latimosamente Pensé que te referías al papá de tus chicos No, no, peleados Peleados, pero seguían juntos Bueno, el tema es acá Hoy él embarazó a dos chicas Embarazó a dos chicas No, no, no Dios me libre Dios me libre Ya no quiero saber más nada Estás con tu mamá, te acompaña tu madre, te acompaña tu familia Me gusta eso Que demuestre que las mujeres también pueden salir adelante Y que tener hijos no es una forma de atraso Sueño Te motiva a muchas madres Que no se dejen cuidar Porque tenéis hijos Y vos tenés que dejar todo Porque no, al contrario Traor más Lo que a vos te gusta Y cumplir tus sueños Desde Paraguay a Dubái Desde Dubái a Paraguay Recorriste el mundo Lograste cosas que de repente para nosotros La gente de clase media baja De repente es difícil Pero vos dijiste yo puedo Y lo lograste Tenés todavía algo más que dar a los medios Tenés todavía aspira ¿A dónde querés llegar? Quiero llegar a los grandes ¿Por qué no? Me parece bien Así hay que pensar Pensar en alto Tenés talento Y necesitas insistir Bien, tampoco voy a lanzar mi reggaeton Ahora, reggaeton mira Buenísimo Esto voy a hacer Que estoy grabando Con el coffee Que está tan de un El low baby Así que bueno Vamos a pegar posiblemente afuera Te felicito Te felicito Viniste a trabajar en el lomo dorado Comiste ya el lomo dorado Claro Lo conozco El local que está El shopping salor eso Y siempre las mejores carnes Es súper preciosa Puedes vivir en familia Y comer económicamente Súper genial Recomendado entonces Y la atención también Súper recomendado Necesito que Para cortar la transmisión Me haga un desfile Tipo modelo Recordando aquellas épocas Buenas pedazos Buenas pedazos Buena Buena Buenas pedazos Buenas pedazos Buena Señoras y señores Cantan Claudia de Andrade de Andrade de Andrade de Andrade ¿Verdad?